Bienvenidos, yo soy Alberto Alcántara y esto es Leyendo la Historia. En esta ocasión les comparto la lectura de un trabajo del arqueólogo José Luis Lorenzo que se titula La arqueología mexicana y los arqueólogos norteamericanos. Este trabajo forma parte de la colección de los cuadernos de trabajo del extinto departamento de prehistoria de Lina y fue publicado en el año de 1976. Este es un trabajo por Lorenzo que en ese entonces era jefe del departamento de prehistoria de Lina y fue en realidad una conferencia que dictó en el simposio sobre intercultural relations between Mexico and the United States que tuvo lugar el 20 de febrero de ese mismo año que se publicó esto en Massachusetts. José Luis Lorenzo Bautista nació en Madrid el 18 de agosto de 1921 y murió en la Ciudad de México el 23 de julio de 1996. Fue un arqueólogo español nacionalizado mexicano y se desempeñó principalmente en lo que fue los temas de prehistoria de México, aunque también en arqueología prehispánica, pero principalmente estuvo enfocado en temas de prehistoria y glaciología. Desempeñando grandes cargos y también grandes actividades en el departamento de prehistoria que se creó en 1952, junto a personajes como Pedro Bosch Guimpera y Luisa Veleira de Anda. José Luis Lorenzo fue muy activo a la hora de traer a México lo que en ese tiempo se llamaban las ciencias auxiliares de la arqueología, que hoy conocemos como técnicas arqueométricas, e implementó los laboratorios que hoy se encuentran ubicados en la Ciudad de México en la calle de Moneda número 16, que hoy se llama sección de laboratorios. En ese tiempo, desde finales de los años 50, José Luis Lorenzo comenzó a planear y comenzaron a implementar estos laboratorios de palinología, de petrografía, de datación. Pero asimismo también Lorenzo ha sido criticado principalmente por los prehistoriadores norteamericanos, porque la relación de Lorenzo con los estadounidenses no era una muy buena relación académica, principalmente tenía que ver con las posiciones teóricas y la forma en la que trabajaban los estadounidenses, ya que él venía de una escuela británica. Y bueno, este texto que les voy a leer forma parte de los cuadernos de trabajo que se publicaron en el Departamento de Prehistoria en los años 70, y es un texto que lo encontré en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, pero también pueden entrar a mi sitio web www.metasaber.com, descargar este texto en PDF. Sin más que agregar, vamos a comenzar con este trabajo que se titula La Arqueología Mexicana y los Arqueólogos Norteamericanos por José Luis Lorenzo. Un ensayo sobre lo que ha significado para México la arqueología practicada por norteamericanos en su territorio y lo que de ella han obtenido tanto ellos como los mexicanos, convoca ineludiblemente a un análisis crítico de lo hecho, en situación muy objetiva, pues se trata de un caso en el que ambas partes han mantenido una comunidad de materiales y problemas, puesto que sus actividades se han desarrollado en un mismo país. Se han publicado algunos trabajos, no muchos, en los que el tema central es el desarrollo de la arqueología, sea en los Estados Unidos o en México, y ya desde este plano se encuentran diferencias interesantes. De la parte norteamericana, la tónica es la de explicar quiénes hicieron la arqueología, cuándo y cómo, para establecer una periodificación sistemática, pero en la cual lo más importante, o sea el por qué y para qué se hizo, o se hace la arqueología, prácticamente no es tomado en cuenta, y se cae en algo que ese mismo sistema analítico critica mucho, lo descriptivo. Por el lado mexicano, hay algunos artículos cortos y menos ambiciosos, en los que se acusa un claro sentido histórico, y lo que no tienen de detalles sobre el cómo se hizo la arqueología, está más que compensado al exponer el por qué y para qué se hacía. Ahora trataré de seguir por la línea que traza la ideología de cada tiempo, tomando de unos trabajos y de otros en el intento de obtener la conjugación entre el pensamiento rector y las acciones llevadas a cabo. No se intenta seguir paso a paso todas y cada una de las expresiones de la actividad arqueológica, sino de tomar en cuenta los momentos más relevantes, aquellos de significación por cuanto a sus resultados dentro, claro está, de mi propia visión del tema, que incluye la necesidad de iniciar todo desde su principio más aparente, la presencia de ingleses y de españoles en lo que llegarían a ser sus colonias. Entre la conquista de México y el inicio de la colonización de lo que llegaría a ser los Estados Unidos, hay casi un siglo de diferencia, ¿y qué siglo? En su transcurso, Europa se ve conmovida por la presencia de Carlos I de España y V de Alemania, la reforma y la contrarreforma, Cromwell, el parlamento inglés, la armada invencible, el calvinismo, el fin del renacimiento y el principio de la era moderna, la aparición del humanismo y la iniciación del capitalismo, en fin, una serie de acontecimientos cruciales en la historia del mundo. Es obvio que desde su origen, y precisamente por la diferencia temporal, unas y otras colonias tendrán que ser distintas. Españoles y portugueses manejan las colonias dentro de un tipo de explotación que tiene más de feudal que de otra cosa, aunque se inscriba en un sistema de monarquía absoluta. Ingleses y holandeses explotan sus colonias más con un sentido capitalista y son súbditos de sistemas parlamentarios. Las colonias, en el primer caso, se manejan desde la metrópoli a través de enviados desde la corona, que llegan a tener plenos poderes, las del segundo muy pronto instauran un sistema interno de asambleas representativas. En el sentido religioso, el clero español se ve obligado a estudiar a fondo las religiones y las sociedades indígenas como única manera de evangelizarlas, puesto que este es uno de los propósitos fundamentales, o al menos así se hace ver. La tendencia misionera de las trece colonias es mucho más reducida, prácticamente inexistente en lo que respecta a los indígenas, y quizá algo más marcada con los esclavos negros. También es de mucha importancia el hecho de que la fuerza de trabajo que los españoles encontraron en el territorio del Anáhuac, a más de ser muy numerosas, estaba ya encuadrada en un sistema social en el que el producto de su trabajo era el sostén de todo un conjunto social no productivo, mediante una serie de prestaciones y tributos que dejaban al productor en un mero nivel subsistencial. Frente a esto, a lo largo de la costa atlántica de Norteamérica, las posibilidades de explotación de la mano de obra nativa eran escasas. Por todo lo anterior, en el caso de la Nueva España, no es más que parte de algo de mucha mayor importancia. Los novohispanos no podían evitar el encuentro cotidiano con los restos de una poderosa arquitectura anterior a su presencia. No les era imposible impedir el uso de productos manufacturados de fuente totalmente indígena, ni la utilización de caminos y calzadas del mismo origen, ni mucho menos el empleo de sistemas de riego y de condición de agua potable a los que se unía ineludiblemente la presencia activa de los indígenas con los cuales aunque diezmados, eran abundantes. El colonizador anglosajón se apodera directa y personalmente de los recursos naturales de su territorio. El colonizador español se apodera de los recursos naturales mediante la fuerza local de trabajo, además de mezclarse con las mujeres indígenas. Durante el siglo XVI en la Nueva España, si hay algo que se acerca a la arqueología, consiste en los permisos que otorga la corona española para que particulares puedan excavar en las tumbas de los caciques y guarden para la corona un quinto del oro y joyas que se encuentren. Este siglo y el siguiente, el XVII, son de consolidación de lo conquistado, de ampliación de territorios y de mezcla racial. El mestizo y el criollo comienzan a ser acto de presencia en la vida pública, quizá más en número que en importancia. En lo que respecta a Norteamérica, durante el siglo XVII se asiste a la implementación de las colonias, a su poblamiento y expansiones iniciales, lo que supone las primeras confrontaciones con los indígenas. Es natural que ni en este caso, ni en el de la Nueva España, se haya tomado en cuenta la nueva corriente ideológica del positivismo, puesto que la vida intelectual, muy reducida en el norte, y para su época bastante rica en lo que ahora es México, no podía incorporar lo que era substancia del pasado indígena al humanismo derivado del Renacimiento, que había producido diletantis y anticuarios. Era imposible que manejase las viejas culturas del Anáhuac con el mismo sentimiento de lo griego o lo romano. No había relación espiritual posible, todavía. Durante el siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad, llega a América la línea de pensamiento que, iniciada con Descartes en el siglo anterior como la Edad de la Razón, genera la ilustración y su movimiento paralelo, el enciclopedismo. Surge también entonces la visión rouxiana del noble salvaje, en el que se concretan todos los valores de la raza humana, destruidos por la civilización. Estamos también en el umbral de la Revolución Americana y la Francesa, ejemplos dignos de imitarse, y así lo fueron, por las colonias españolas a través de los miembros de una burguesía criolla, que reclamaba su lugar bajo el sol. Son precisamente estos elementos revolucionarios de la Nueva España los que de una forma u otra comienzan a preocuparse de un pasado indígena, del que forman parte. Existía una marcada división clasista que, pese a todo, no se podía desprender de un pasado, de una historia común. La forma en la que los nacidos en la Nueva España manejaron tanto la historia de los mexicas como la española, les permitió en un momento dado presentar batalla contra los exabruptos de un bufón y de un dipau, quienes, midiendo el mundo estrictamente con la regla de oro europea, por ignorancia de la realidad americana y exaltación de la propia, niegan toda posibilidad al nuevo continente, tanto en lo físico como en lo biológico, incluyendo lo humano en esto último. Es indudable que fue la ilustración la que provocó una toma de conciencia entre los americanos, canalizada en actividades que en muchos casos tendieron a demostrar los valores que existían en el continente. Pero esto a la vez creaba la necesidad de conocer mejor lo que formaba parte de su propio mundo. Sin lugar a dudas, corresponde a Thomas Jefferson la primacía de los trabajos arqueológicos en toda América. Inclusive sus excavaciones de 1784 en Virginia pueden calificarse en la historia de la arqueología como las primeras científicamente hechas. La razón que le condujo a hacerlas fue la de adquirir conocimientos y resolver la duda sobre la composición y razón de ser de los montículos artificiales. Otros contemporáneos y coterráneos se preocuparon también por los restos visibles en la superficie o que accidentalmente se ponían al descubierto y como es natural, comenzaron las conjeturas acerca de su naturaleza. Mientras tanto, en la Nueva España se hacía sentir la mano de Carlos III, ejemplar típico del despotismo ilustrado que además, por haber sido rey de Nápoles, estaba familiarizado con lo arqueológico, por ejemplo de Pompeya y Herculano, donde mandó a hacer excavaciones. Es por ello que se ordena al capitán Antonio del Río que haga una visita a las ruinas de Palenque en 1786, ruinas que ya habían sido visitadas en 1773 por Fray Ramón de Ordoñez y Aguiar, quien escribió una memoria al respecto, y en 1776 por el alcalde de Santo Domingo de Palenque, don José Antonio Calderón, que se hizo acompañar del arquitecto Antonio Bernasconi. Sin poder precisar la fecha, José Antonio de Alzate y Ramírez visitó las ruinas de Xochicalco y del Tajín, sobre las cuales escribió en la famosa Gaceta de Literatura, en 1791. Al año siguiente, en 1792, don Antonio de León y Gama, astrónomo y físico de la Real y Pontificia Universidad de México, publicó un amplio y documentado trabajo en el que trata de dos monolitos que se habían descubierto al arreglar el pavimento del Zócalo de la Ciudad de México, la Coatlicue y la Piedra del Sol, a lo que unió un estudio sobre el sistema calendárico de los antiguos mexicanos. Es de interés mencionar que el virrey Bucarelli, entre 1771 y 1779, ordenó que se instalase un museo en la universidad para concentrar las antigüedades indígenas. Sin lugar a dudas, idea emanada de Carlos III, quien ya había creado museos en otros lugares. La expansión norteamericana al oeste, iniciada con el Tratado de Versalles en 1783 y que culmina con el de la Mesilla o Gadsden en 1853, generó primero el interés por los Big Mounds, que existían en la cuenca del río Ohio y cuya construcción nadie podía atribuir a los indios de la región. Entonces se pensó en egipcios, fenicios y hasta aztecas o incas. Sea como fuere, esto produjo una serie de trabajos, unos de gabinete, a base de erudición libresca e imaginación desbocada, y otros sobre el terreno, mediante excavaciones que no eran ni más buenas ni más malas que las que generalmente se efectuaban en esa época por todo el mundo. La llegada a lo que luego se ha llamado el South-West puso a los primeros exploradores en contacto con una serie de grupos humanos relativamente avanzados que habitaban en pueblos complejos y en inmediata vecinda de otros y en ruinas. Es cierto que ya había un conocimiento de ellos, en base a las narraciones de los conquistadores y frailes españoles y que no eran completamente extraños, pero ahora estaban frente a la realidad tangible, no ante las páginas de una antigua crónica. En los Estados Unidos existía desde 1794 la Sociedad Filosófica Americana, que había demostrado su interés en lo arqueológico mediante una circular a sus miembros, fechada en 1799, y que en 1812 se había plasmado en la formación de la Sociedad Americana de Anticuarios. México, desde 1831, contaba con un museo nacional que había creado Lucas Alamán, y en 1833 se fundaba la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primero con el nombre del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de la República Mexicana, en la cual se presentaron numerosos trabajos sobre restos arqueológicos. En 1865, el emperador Maximiliano de Habsburgo le da al museo la Casa de la Moneda, donde permaneció hasta 1964. Aparece la institución smithsoniana en 1846 y el Museo Peabody de la Universidad de Harvard en 1866. El primer organismo crea en 1879 la Oficina de Etnología, a partir de 1894 Oficina de Etnología Americana, y el Museo Nacional en la misma fecha. Estos organismos son respuesta a un interés creciente en lo propio, de lo cual no podemos descartar la figura del varón Alejandro de Humboldt, sobre todo sus publicaciones, pues aunque no trata con mucha amplitud el tema de las ruinas prehispánicas, en relación con todo lo demás que en ellas toca lo que mostró era suficiente. A partir de este momento se inician estudios de importancia en las regiones de México y Centroamérica y en la zona andina, que por unos se llevan a cabo en el intento de demostrar que esas ruinas tan magníficas solo podían ser los restos de civilizaciones originarias de otros lugares, egipcios, fenicios o chinos, y por otros lo que se intenta es demostrar que se trata de desarrollos autóctonos. Los primeros mantienen una visión occidentalista y los segundos una americanista. Es el tiempo en el que hacen acto de presencia unos seres en los que encarna la aventura victoriana, los osados jóvenes cultos que recorrían el mundo en busca de sensaciones fuertes con un bagaje intelectual que les permitía regresar a su lugar de origen cargados de recuerdos, notas de viaje, bocetos y piezas exóticas. De entre ellos, muchos fueron simultáneamente diplomáticos y a veces el diplomático debido al famoso Spleen se convertía en explorador. El caso de Stephens es de esta índole. Es el típico representante de su tiempo, el joven culto e inquieto. Ha publicado y con éxito acerca de sus recorridos por Egipto y el cercano oriente. Tiene consigo la tradición y la práctica de los arqueólogos europeos que trabajan en estos lugares. Sin lugar a dudas, conoce los extraños trabajos de Waldeck y la obra de Humboldt y además encuentra en Catterwood el taumaturgo necesario. Sus dos famosas obras, Incidents of Travel in Central America, Chiapas en Yucatán e Incidents of Travel in Yucatán, aparte de su valor artístico, contienen algo que Von Hagen ha llamado monroísmo arqueológico, en cuanto a que reivindica para los nuevos habitantes del continente americano unos valores estéticos propios, los de los viejos habitantes, que los sitúan en grado paralelo a los expresados por otras civilizaciones. Se descubre entonces la existencia de algo parangonable con lo egipcio, griego y romano. América tiene, pues, personalidad propia. Las dos obras citadas fueron publicadas respectivamente en 1841 y 1843. En este último año, Prescott, con su History of the Conquest of Mexico, añadía más leña al naciente fuego del interés por lo parahispánico. Su obra de eminente carácter histórico tuvo tal importancia en su tiempo que los militares que llegaron a la Ciudad de México en 1847 la llevaban en su mochila. La aportación de Bancroft en 1882 de una enorme erudición también debe tomarse en cuenta y en sí misma es parte de la acumulación documental de la que la época está llena. Pero también la época tiene un aspecto tristemente negativo, los museos. Creo que cualquier profesional de la arqueología, aunque no deje de admirar las piezas arqueológicas que encuentran en un museo, en cualquier museo, siente profundamente el que esa pieza o esas piezas hayan sido obtenidas mediante el saqueo y la destrucción de evidencias irrecuperables. Pero esa era la tónica del tiempo, la obtención de piezas con las que llenar salas y vitrinas en una desaforada competencia, enviando por todo el mundo expediciones que en algunos casos tenían más de militares que de otra cosa. En México hubo que defender la arqueología propia del coleccionista extranjero, tanto como de sus nacionales. El gobierno de México tuvo que tomar posición respecto a la arqueología, legalmente desde 1827 con una ley que facultaba para impedir que se sacasen restos arqueológicos del subsuelo y otra no permitía su salida por las fronteras. En 1882 se legisla sobre la expropiación por causa de utilidad pública de los terrenos en los que existía uno o más monumentos arqueológicos. En 1868 se recuerda a las autoridades menores que las antigüedades que se encuentran en toda la república, si es posible, deben llevarse al Museo Nacional y que no se permite excavar sitios con antigüedades a quienes no estén provistos del correspondiente permiso dado por el gobierno. También desde esa fecha se recuerda que no está permitida la enajenación de predios baldíos que tengan restos arqueológicos y que deben permanecer como propiedad nacional, puesto que deben conservarse con todo cuidado las ruinas monumentales que dejaron en nuestro suelo sus antiguos pobladores. En 1885 se crea el puesto de inspector y conservador de monumentos arqueológicos de la república y en 1896 se especifica claramente que, según la ley, los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación. Es interesante percatarse que las leyes mexicanas mantuvieron el principio de la monarquía absoluta de la posesión del suelo y del subsuelo por parte del Estado, incluyendo en ello no solo los productos minerales, sino también los arqueológicos como hemos podido ver. De aquí que muchas veces nuestros colegas norteamericanos que trabajan en México no entiendan los principios básicos de nuestras leyes, tan diferentes a las suyas en este aspecto. Esta legislación se amplió en 1930 a raíz de los trabajos de Thompson en el cenote de Chichen Itza, se mejoró en 1934, volvió a ampliarse en 1939 y en 1972 se promulgó otra, mucha más amplia y rígida. Tenemos que defender nuestro patrimonio cultural. Para ello, además de legislar, existe el compromiso de educar a nuestro pueblo en el respeto a las reliquias de su pasado, a la vez que se forma el personal para llevar a cabo las investigaciones necesarias. Hay que esperar, sin embargo, hasta 1895 para que la enseñanza no religiosa tome en sus manos algunos aspectos de estos conocimientos y vemos cómo aparece entonces en el Museo Nacional un departamento de antropología que en 1907 incluye cursos de arqueología y etnología y en 1909 también de antropología física. Desde 1904, Nicolás Murray-Buddler, presidente de la Columbia University, había tenido la idea de organizar en México un centro de estudios sobre etnología y arqueología americanas, uniendo los esfuerzos de varias universidades norteamericanas, de algunos países europeos y del gobierno de México. Luchó por ello hasta 1908 sin conseguir nada en concreto. En 1910, con motivo de la inauguración en México de la Escuela de Altos Estudios, de lo que saliera a lo mejor de la enseñanza superior y de la investigación de la Universidad Nacional y el que tuviera lugar también en México la segunda parte del séptimo Congreso Internacional de Americanistas. Se reunieron Boas y Seller con el subsecretario de Educación Pública Chávez, retomaron la idea y así surgió la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, la cual fue inaugurada por el presidente de la República, general Porfirio Díaz, el 20 de enero de 1911. Los primeros fundadores fueron las universidades de Pensilvania, Harvard y Colombia, la Sociedad Hispánica de América y los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, Prusia, Francia y México. Boas había iniciado su actividad lectiva en México a partir de 1910 en la Escuela de Altos Estudios, más interesado en los aspectos teóricos que en los prácticos. Sin embargo, su estancia en México le familiarizó con la situación general de la antropología del país, permitiéndole esbozar planes para dislucidar los mayores problemas. Entre los planos mayores estaba el referente a la arqueología de la Cuenca de México, para cuya solución se efectuaron varios trabajos, de entre los cuales sobresalen los de Manuel Gamio. Manuel Gamio había seguido entre 1906 y 1908 los cursos de arqueología, etnología y antropología que se impartían en el Museo Nacional de México. Celia Nuttal, al ver el interés y la capacidad del joven elemento, le consiguió una beca en la Universidad de Colombia, donde estuvo de 1909 a 1911, habiendo además participado en una expedición al Ecuador del Museo del Indoamericano dirigida por Seville. Recibió su maestría en 1911, el doctorado en 1921 y en 1948 su alma mater le otorgó el doctorado honoris causa en letras. A su regreso a México en 1911 y tras varias conversaciones con Boas, lleva a cabo una serie de excavaciones de las cuales la más famosa fue la de San Miguel a Mantla, pues en ella aplica el sistema de excavación por capas métricas, pero no unitarias, sino tomando en cuenta el espesor real de los estratos naturales, así como la frecuencia de materiales culturales. Estos, o más bien la cerámica, los analiza y clasifica y los compara entre sí. Tan singular y pionero trabajo fue presentado en México en la exhibición de 1912 de los resultados de las excavaciones llevadas a efecto por la Escuela Internacional, bajo el patrocinio de la Sociedad Etnológica Americana y de la Universidad de Columbia. Este fundamental producto de la investigación arqueológica es sin duda el primero en el que se conjugaron los esfuerzos de los Estados Unidos y México, además de los de Alemania. Conviene recordar la presencia como asistentes a la Escuela Internacional los nombres de Alfred Tosser, Alden Mason y Josh Egenrad, así como el de Edward Seller. Sin disminuir la influencia que hayan tenido sobre Manuel Gamio en su formación, es necesario reconocer que la concepción del proyecto, cuyos resultados se publicarían en 1922 con el título La población del valle de Teotihuacán es producto integral de Gamio y del momento. El positivismo comptiano, que como doctrina política se establece en México a partir de 1867, en su aplicación local sufrió una grave alteración, hasta el punto que la doctrina liberal fue de hecho rechazada y la libertad que en México instauraron los positivistas es la libertad que convenga a la sociedad, no al individuo. El orden es aplicado con rigor para todos los que protesten. El progreso económico es solo para una camarilla que, en una perceptiva darwiniana de la supervivencia del más apto, para los grandes negocios, llega a pesar cruelmente sobre quienes no son parte de ella, llamada por el pueblo los científicos. El país estaba en relativo auge cultural, pero a costa del sacrificio de la mayoría. Entonces, movimientos obreros inspirados en Prothom, Bakunin y Marx, a los que se une la pequeña burguesía que no participaba de los beneficios que distribuye el gobierno, encuentran el terrible aliado de la masa campesina. Se inicia una sangrienta lucha que hace caer a la oligarquía y como resultado de la composición de las tropas revolucionarias, el campesino, básicamente indígena, deja de ser la clase explotada y queda a la altura de los demás mexicanos. Se reivindica todo lo indígena, vivo o muerto, pero la revolución inconclusa resulta favoreciendo a una clase pequeño-burguesa casi exclusivamente. Sin embargo, mantiene un enorme respeto por el pasado, busca y practica la integración con lo indígena y quizá por un enorme remordimiento histórico, encuentra el chivo expiatorio en la colonia. Manuel Gamio tiene como ideología básica la integración de los campesinos indígenas a la vida nacional, su dignificación y para ello considera necesario investigar no solo su situación actual, sino también sus orígenes, su pasado, a lo que une la necesidad de entender el medioambiente físico y biológico en el que viven. Esta perspectiva es en su tiempo única y el trabajo desarrollado en Teotihuacán quedaría por muchos años como ejemplo a seguir. Hasta dónde y en qué aspecto su formación en la Universidad de Colombia tuvo que ver con su trayectoria es algo que está por estudiar, pero me parece que en la universidad obtuvo los instrumentos, sin lugar a dudas. Si bien el modo de aplicarlos fue producto de su compromiso con el pueblo, pues el funcionalismo boasiano no daba pie para ello. La figura de Gamio tiene también mucha importancia en cuanto a organizador y administrador, pues a él se debe el primer organismo oficial que se crea en México para la arqueología, la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, fundada en 1917 y que en 1921 cambia su nombre a Dirección de Antropología. Curiosamente, este organismo quedó en el seno de la Secretaría de Agricultura y Fomento, de la que desaparece en 1925, para reaparecer en el mismo año con el nombre de Dirección de Antropología en la Secretaría de Educación Pública, hasta que en 1939 con ella y otras dependencias estatales se integra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está todavía en existencia. En 1937, el Instituto Politécnico Nacional fundó dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas la Escuela Nacional de Antropología, que en 1942 se adscribió al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde su primera etapa, la escuela contó con la colaboración del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de California en un programa sobre el occidente de México, el cual se centró en el área tarasca. Entre los primeros trabajos de esta etapa estuvieron algunos de carácter arqueológico. Más tarde, cuando el Instituto de Antropología Social de la institución smithsoniana se unió y se convirtió en el factotum de esta colaboración, como era lógico, el mayor esfuerzo se dirigió a la antropología social. Durante los años 30 y 40, un grupo de brillantes arqueólogos norteamericanos llevó a cabo numerosas excavaciones en México, las cuales, junto con las que los arqueólogos mexicanos hacen por esas mismas fechas, sientan las bases para establecer periodificaciones locales y regionales mediante estratigrafías bien controladas y fechamientos por comparación y correlación, que más tarde reciben la imponderable ayuda del carbono 14. Con esos trabajos y las correlaciones calendáricas mayas, se va estructurando un conocimiento de la arqueología de México. En la zona maya se tiene la presencia de la institución Carnegie desde la primera mitad de los años 20, cuyos trabajos han sido criticados por considerarse que fueron eminentemente descriptivos, sin llegar a lo interpretativo. Esto que es cierto no puede negar el valor de lo hecho, y a la prueba de ello estriba en los muchos trabajos interpretativos que han utilizado esas despreciadas monografías. Para construir una casa, también hace falta quien haga los ladrillos. Si algo negativo se le puede atribuir a las actividades de la carne y en Yucatán, son sus reconstrucciones arquitectónicas, y no porque estén mal hechas, pues hicieron con bastante apego a los principios internacionales de la restauración, sino debido a que crearon la imagen de la arqueología monumentalista, tan grave en el desarrollo de nuestras investigaciones. Pero esto en el fondo no es culpa de la Carnegie, sino de la proliferación del turismo arqueológico que ha producido la arqueología turística de la que son ejemplos Teotihuacán, Uxmal, Cholula, Teotenango, etc. Precisamente en 1940 se funda en México el Mexico City College, en el cual, y sobre todo a partir de la segunda mitad de ese decenio, formaría un muy importante grupo de arqueólogos norteamericanos, la mayor parte de los cuales también llevó algunos cursos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por cierto, es curioso que los investigadores norteamericanos del Instituto de Antropología Social de la Smithsonian, la mayor parte de los cuales además dio clases en la Escuela Nacional, no contara entre sus filas docentes con arqueólogos. La tarea de la formación de arqueólogos en México, nacionales u extranjeros, quedó en manos de mexicanos. La arqueología en México funciona a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual, por ley, la tiene a su cargo. En este encargo está también la facultad de otorgar permisos a los arqueólogos nacionales y extranjeros para llevar a cabo sus trabajos mediante el establecimiento de un contrato. El Instituto incluye una serie de servicios internos referidos a la arqueología, que a veces se hacen difíciles de entender para los extraños. Por ejemplo, la actividad arqueológica directa queda a cargo de departamentos especializados y el museo es tan solo un repositorio, aunque también personal suyo haga algunos trabajos para no perder la mano. También, a veces se confunde al instituto con un organismo universitario, debido a su capacidad académica y de investigación, y esto se debe a una de las diferencias fundamentales entre ambos países causada por la distinta manera de considerar el resto arqueológico. Por lo tanto, las relaciones de los arqueólogos norteamericanos deben estar canalizadas a través del instituto, en primera instancia, como la mayoría ya lo sabe. Desde su origen, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha podido ver los cambios que ha sufrido la arqueología norteamericana. De la etapa de los proveedores de museos se pasó a la de los trabajadores independientes encuadrados en alguna universidad con medios suficientes pero no exagerados, los cuales produjeron esos trabajos básicos de que se han llamado periodo histórico clasificatorio, que hoy no se valoran aunque se sigan utilizando. También de esta época son las grandes expediciones con proyectos a largo plazo, patrocinadas por instituciones de gran solvencia económica y moral que eran las que aportaban los medios económicos, el personal y la metodología. Poco a poco fueron haciendo acto de presencia aquellos que pueden considerarse como los del Holiday Inn Mexico, provistos de fondos escasos, aprovechaban los meses veraniegos para hacer algún pequeño trabajo, en realidad excusa para pasar las vacaciones. De estas actividades a veces se sabía algo, mediante la presentación de un pequeño trabajo en alguna reunión profesional, trabajo que siempre se llama informe preliminar y que la mayor parte de las veces queda en eso. Con el tiempo se han ido eliminando los arqueólogos aislados que hacían trabajos serios, lo cual sentimos, y también hemos ido eliminando a los practicantes de las vacaciones pagadas. Ahora es frecuente encontrar proyectos mayores que se van desarrollando a lo largo de varios años. De entre ellos, hay algunos que se caracterizan por un grave defecto, la necesidad que tienen de obtener resultados rápidamente, sean los que fueren, para poder obtener medios económicos con los que proseguir el trabajo. Por causa de la escasez de fondos se incorporan estudiantes que no solo son mano de obra, sino que además de pagarse su viaje y la estancia, deben cubrir una cantidad que de hecho pasa a cubrir parte de los gastos generales. Esto ya nos está permitiendo, y no se aceptan más las escuelas de campo. En los últimos años se ha iniciado una variante del proyecto mayor, consistente en la presentación de una fundamentación teórica que no es otra cosa que la comprobación de un apriorismo, para lo cual se necesitan los más altos costos y las manipulaciones más exóticas, con lo que en algunos casos se alcanza a comprobar lo obvio, pero eso sí, científicamente. Es como todos sabemos, el producto del razonamiento circular al que es tan afecta la que llaman nueva arqueología, conviene recordar que ésta jamás ha podido trabajar fuera de las regiones en las que la vieja y decadente arqueología no haya trabajado previamente, y que todos los modelos se apoyan en los fundamentos asentados por aquella. Cuando más, han obtenido algunos refinamientos, pero debidos a una mejor instrumentación, en otras palabras, a la posesión de mejores medios. No creo en la existencia de la vieja ni de la nueva arqueología, creo sencillamente en la arqueología que es producto de su tiempo, al igual de que en cada instancia hay quien la practica diez años adelante o diez años atrás, sin embargo, reconozco que ha habido, hay, y habrá buena o mala arqueología. Es indudable que en México han hecho y hacen acto de presencia muchos arqueólogos americanos, lo que sin duda se debe a un factor económico, pues el desplazamiento no es costoso y la relación monetaria es conveniente, por lo tanto podría pensarse que la facilidad que supone tomar el vehículo propio y llenarlo con algo de equipo de campamento y excavación permite que cualquiera llegue a México y haga unos cuantos agujeros. Es cierto que ha habido algo de eso, pero precisamente en razón de que son muchos los americanos que trabajan en México, a la hora en que presentan sus resultados, aunque sean preliminares, en alguna reunión profesional no falta quien conozca la región donde se hizo el trabajo y por lo tanto el tipo de los materiales, o bien que se dé cuenta de las correlaciones cronológicas o culturales que se hacen con algo que él conoce. entonces surgen muy buenas discusiones y los aventureros prontamente son calificados. Podemos decir que en México se ha establecido un campo de alta competencia profesional entre los norteamericanos y que ahora solo quedan los mejores o los que se dedican a investigaciones tan abstrusas que todavía no se sabe si lo que hacen es bueno o es malo. En la actualidad la arqueología a mi juicio, tanto mexicana como norteamericana, está en un momento interesante por cuanto a que busca una razón de ser. En los Estados Unidos tenemos los enunciados de cambio y sistema o bien los de arqueología procesal y aún los de arqueología social. Para nosotros, algunos, no todos, desde el momento en el que no aceptamos que sea sostenible eso de arqueología o es antropología o no es nada, por maniqueo pensamos que la arqueología es una ciencia social, pero que las ciencias sociales o están presididas por la historia o no tienen existencia propia y esto es algo que Gordon Child enunció y aclaró allá por 1942. En conclusión, puede afirmarse que los arqueólogos de los Estados Unidos practican una arqueología de carácter académico e intelectual y en nuestro caso está, además, el compromiso histórico y social. No hemos confundido la posibilidad económica con la capacidad técnica y científica y la pirotecnia con la que nos presentan los estudios de sistemas y cambios, pues en la perspectiva en la que se manejan se aíslan de su realidad en cuanto a que no es posible entender ni lo uno ni lo otro sin sus respectivos antecedentes y consecuentes, o sea, una visión historicista. El hombre no puede ser sin raíz, sin pasado. Esto, que a los dos siglos de edad empiecen ustedes a evaluar en forma propia, hará que un día lleguen a tener la profundidad histórica necesaria para que entiendan mejor a quienes, como nosotros, tenemos un largo pasado. Esto fue de la arqueología mexicana y los arqueólogos norteamericanos por José Luis Lorenzo. Les recuerdo que si quieren acceder a este artículo, a esta ponencia que se encuentra escrita, pueden acceder a mi sitio web www.betosaber.com y descargar el texto en PDF. Se puede citar como uno de los textos de los cuadernos del Departamento de Prehistoria. Sin más, muchas gracias por escuchar Leyendo la Historia. Yo soy Alberto Alcántara.